Que pues localeteros, bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Bueno y el día de hoy más que nada quiero decirles unas pequeñas noticias que están surgiendo Y también disculparme por no haber subido video todo este mes Ya la verdad es demasiado, ya estoy pensando en hacer unos ciertos videillos y sorpresas ahí que tengo Que seguramente les van a gustar Y pues traerles algunas noticias que son sobre todo de Black Ops 3 La verdad es que estos últimos días he estado pues muy interesado en Black Ops o en la saga de Call of Duty Y no sé, la verdad es muy viciante cuando empiezas a jugarla Aquí les voy a mostrar algunas partidas que se las voy a dejar de fondo Estas partidas la verdad no entiendo yo como le hice porque pues yo apenas estoy empezando a jugar Y si se fijan ya gané algunas partidas, la mayoría son pues de pura suerte, verdad Pero cada vez me está gustando más y compraré Black Ops 3 próximamente Lo vamos a traer aquí en el canal Pero, pero, tiene sus peros Lo que pasa es que para Playstation 3 va a estar un poquito limitado Y va a ser un problema para todos nosotros porque la verdad no va a traer el modo campaña Es lo que acaban de avisar hace como un mes No va a traer el modo campaña Vamos a estar un poquito limitados en cuanto no vamos a poder personalizar nuestras armas Y algunos mapas de zombies tampoco van a salir Entonces, va a ser un poquito extraña la cosa Pero, lo bueno es que vamos a tener multiplayer y pues vamos a sentir todo eso de caminar sobre las paredes Todo aquello que nos están ofreciendo Y pues espero tenerlo muy pronto en el canal Casi en cuanto salga, no les prometo que el primer día cuando salga, verdad Pero, pues hay que tenerlo muy pronto Y les quería avisar que Como les digo, se van a venir algunos videitos sorpresa Y pues vamos a estar tratando de estar más activos aquí en el canal Vamos a tratar de subir un video a la semana más o menos Ya viendo después el tiempo, si se pueden subir más Pues, quienes no estén muy editados vamos a empezar a subir más Sobre todo de Black Ops 3 cuando haya su salida Y pues, que más, nada más Solo eso les quería decir, es un pequeño aviso rápido Y pues próximamente esperen los nuevos videos Que creo que de verdad les van a gustar Y recuerden que diversión no va a faltar en este canal Eso sí, se los aseguro Y pues nada más, espero que les haya gustado este video informativo Es un pequeño cachito para que sepan lo que va a ser próximamente Que vamos a tener Black Ops 3, eso es lo que importa Y pues, hasta el próximo amigos Chau 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 Gracias por ver el video.